Y para ti Virgo, estás emocionado porque todo está perfecto, ya sabes, no el mantel que todo combine con tus lentes del 2014 y quien va a llevar las serpentinas y ya estás en el 5, 4, 3, 2, 1, todo está perfecto, tranquilo, respira por favor porque te va a dar un paro cardíaco de tanta emoción, deja todo lo malo, arrastra todo lo malo, ven que venga lo nuevo estás preocupado por dinero, tú agarra, pídeles a todos en la cenita que te den una monedita y entonces agarras rápidamente, barres, 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 pero para adentro, para adentro, que venga la lana, que venga la lana recoges ese dinero y lo gastas al otro día o cuando amanezcas, porque el clapego va a estar muy enjundioso vas a gastar esas monedas Virgo para la despensa diaria Elige lo que quieres ver, Canal Puebla